¡Hola! ¿Quién soy? ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis y chicas? ¡Sí, soy Vicky! ¡El pelo de color! ¡Sí! Me voy a poner la mascarilla... ¡Aquí no! ¡Aquí! ¡Bien puesta! ¿Veis? ¡Clin! ¡Clan! ¡Y clín! ¡Ven! Pues nada chicos, este año nos vamos a ver, pero a través de la pantalla ¡Sí! Pero no os preocupéis, porque muy pronto nos abrazaremos Y bailaremos mucho, 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 ¿vale? Un abrazo muy grande desde el corazón ¡Mua! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Aquí estoy, Muse, ¿os acordáis? ¿Quién soy yo? ¡Carolín! La de canto y la de piano, la que toca el piano ¿Habéis visto? Ya he tocado Una canción Así os saludo Cantando y tocando Espero que estéis todos muy bien, muy bien Y os abrazo muy fuerte, un abrazo de oso enorme Así os abrazo, tengo muchas ganas de oíros, de saber qué estáis haciendo Qué cosas estáis inventando Si os están cotando unos cuentos estupendos O qué no Bueno, pues yo tengo muchísimas ganas de trabajar otra vez con todos vosotras y vosotros Hacer cosas nuevas ¿Cómo no? Canciones con mi piano Que siempre me llevo allí Bueno, este no, ese es el de mi casa Este no me lo puedo llevar Pero aquí estoy haciendo música Y buscando a ver si podemos hacer nuevas canciones ¿Tenéis ganas de aprender nuevas canciones muy divertidas? Yo sí tengo muchas ganas de enseñaros canciones divertidas y cuentos, historias que sean muy agradables Y que os lo paséis muy bien Y yo con vosotros y vosotras ¿Tenéis ganas? Yo sí Muchísimas A ver, esta es una canción muy chula Por ejemplo, la acabo de sacar así Bien, ¿tenéis ganas de aprender alguna de estas? Bueno, pues ahí estaremos Para no olvidarnos que estamos todos en musé Que todos somos musé Y que vamos a divertirnos muchísimo Besitos muy, muy fuertes Así Cogerlo Coger el otro beso Vamos a coger los besos Al vuelo Así Y siguiendo Besos Besitos Nos damos unos besitos Besitos Para la próxima vez Otros más Y una cancioncita Prometido Nos vemos ¡Mua! Hola ¿Has visto a Fran? Yo no ¿Y tú? Pues tampoco Pero están aquí los chicos del Ponce de León ¡Hola! Para el que viene a saludarle Vamos a buscarlo Venga Mira ¡Mira! ¡Está él! Pero ¡Ay! ¡Ay! Pero ¿Qué te pasa? Pues que están aquí los chicos del Ponce de León Que tienes que saludarlos ¡Ostras! ¡Es verdad! Hola ¿Qué tal estáis? ¿Os acordáis de mí, no? Soy Fran El chico de teatro del año pasado Y yo estoy bien Bueno Si no fuera por esta par de manos Que son muy pasadas Oye Que Este año Nos seguiremos viendo Va a ser por aquí Por la cámara esta Pero igual de divertido Ya veréis Así que Os espero muy pronto Y Y eso Que Seguiremos haciendo teatro Música Y todo lo que hacíamos el año pasado Aunque sea por aquí Que ya verás que Va a ser igualnísimo de divertido Pero Oye ¿Tú dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Super mal o qué? Te traigo la Máscara Que nos tenemos que ir a la calle Muchísimas gracias Oye Que nos vamos Que nos vemos enseguida Seguir siendo tan buenos Y tan divertidos Hasta luego Hasta luego Be strong Be strong